Realizan inspección a la Plaza Constitución. El gerente general de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Alberto Pérez, señaló que luego de la inspección realizada se emitirá un informe a la comisión encargada de esta obra. En este momento no ha sido entregado por parte de la empresa, entonces lo primero que tenemos que hacer es un inventario de todo esto, y para ello hemos invitado, hemos contratado a la presencia de un notario, en este caso del doctor Ciro Galvez, y la presencia de la policía, de la fiscalía, de la comisión de regidores que están viendo este tema. Entonces esperamos terminar el día de hoy de realizar el inventario para posteriormente hacer un expedientillo y terminar lo que falta de esta Plaza Constitución y que esté operativa. En horas de la mañana se realizó la inspección y el metraje de la obra, que se ejecutó en la gestión de Alcides Chamorro, obra que hasta la fecha no ha sido entregada por encontrarse con observaciones y en manos del Ministerio Público por indicios de perjuicio económico al Estado. Su reglamentación establece que cuando una de las partes resuelve el contrato, o emite la resolución, la carta resolviendo el contrato, entonces las partes tienen que realizar un procedimiento adecuado y el procedimiento es una constatación física inventario de obras, a fin de establecer un debido procedimiento. No es porque de repente es un criterio que opta la municipalidad o el contratista, no, sino esto está establecido de acuerdo a la ley de contratación y su reglamentación del mismo, de que se tiene que cumplir esta constatación para ver en cito hasta dónde se ha bajado. Las zonas inspeccionadas fueron los ambientes de los baños, que se encontraban cerradas con candados, así como el sistema de aspersión, la iluminación, el piso, entre otros. La resalta de todo este inventario es primero los servicios higiénicos, se ha constatado que las puertas están cerradas, por lo cual no hemos podido ingresar, no sabemos en qué estado están los servicios higiénicos, también se ha hecho la constatación de la pileta, y por ejemplo en la pileta los aspersores anteriormente eran de tres cuartos, el expediente técnico dice de tres cuartos, pero la empresa ha colocado de media, entonces tampoco está ahora en funcionamiento la pileta, igual como en los baños está bajo candado el cuarto de funcionamiento, lo que ha hecho imposible que podamos hacer la inspección. Además a esta diligencia, donde se contó con la presencia del procurador provincial de Huancayo y un notario, no se apersonó ningún representante de la empresa Canbar. Al término del registro se levantó un acta notarial. Son argumentos vedados por ley, porque ellos han sido notificados legalmente y ellos debían estar aquí en esta constatación, indudablemente de igual manera han mandado una carta al notario indicando que se abstenga a la constatación, pero como es de conocimiento el notario es el responsable para la constatación y la ley de contrataciones lo establece y su reglamentación, para esta constatación se debe contar con el notario y nosotros estamos procediendo de acuerdo a ley en cuanto a la presencia. Además, el procurador mencionó de existir algún perjuicio económico o hecho delictivo se tomará las decisiones penales en el transcurso de la semana o del mes. A nivel de la Municipalidad Provincial de Juan Cayo, la Procuraduría en Defensa de la Municipalidad ha hecho las acciones legales pertinentes. Una de ellas es una denuncia penal contra los exfuncionarios por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión, que eso está en investigación preliminar, lógicamente por la responsabilidad de la ejecución de la obra. Y el otro también está en arbitraje, que ya se ha instalado el tribunal arbitral y tenemos 10 días para poder presentar la demanda. Cabe señalar que el Ministerio Público no estuvo presente en esta inspección al encontrarse esta obra en arbitraje, probablemente para evitar entorpecer las investigaciones.